Siete alabanzas, siete cantos, que pueden cambiar tu vida, con Felipe Garibo. Tanto tiempo en la oscuridad, yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí, el pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas, de este amigo infeliz. Mi corazón tembló, al escuchar su voz, y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló, al escuchar su voz, y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy, renació en mi ser, la vida antigua dejé. El viejo hombre aquel, quedó en el ayer, que bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez, grande es su poder. Grande, grande es el poder de Dios. Ven, ven, ven a Jesús. Mi corazón tembló, al escuchar su voz, y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló, al escuchar su voz, y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy, renació en mi ser, la vida antigua dejé. El viejo hombre aquel, quedó en el ayer, que bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder, que bello es renacer. Que bello es renacer. Que bello es renacer. Bello es renacer. Que bello es renacer. Que bello es renacer. Que bello es renacer. Si no existiera Dios, ¿qué pasaría? La esperanza no existiría. Las guerras serían el pan de cada día. Y Satanás, de gozo cantarían. No existiera el amor, y tampoco el perdón, ni la misericordia. Si no existiera Dios, si no existiera Dios, ¿qué pasaría? La esperanza no existiría. Las guerras serían el pan de cada día, y Satanás, de gozo cantarían. No existiera el amor, y tampoco el perdón, ni la misericordia. Si no existiera Dios, si no existiera Dios, qué triste sería vivir para siempre. Postrado en la cama, sufriendo, deseando la muerte, sería inhumano. El dolor y el llanto, ver como Satán se divierte con el ser humano. Qué triste sería, si no existiera Dios. Si no existiera Dios, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? El sufrimiento no terminaría. El llanto sería el clamor día tras día. Y desesperados todos correrían. Si no existiera Dios, no existiera el amor, y tampoco el perdón, ni la misericordia. Si no existiera Dios, si no existiera Dios. Si no existiera Dios, qué triste sería vivir para siempre. Vivir para siempre. Postrado en la cama, sufriendo, deseando la muerte. Sería inhumano. Sería inhumano, el dolor y el llanto, ver como Satán se divierte con el ser humano. Sería inhumano. Sería inhumano, el dolor y el llanto, ver como Satán se divierte con el ser humano. Sería inhumano, el dolor y el llanto, ver como Satán se divierte con el ser humano. Si no existiera Dios, qué triste sería, si no existiera Dios. Qué triste sería, pero existe Dios. No existe Dios. Yo soy la luz El pan de vida yo soy Soy el camino La verdad, la vida yo soy La resurrección Yo soy Jesús Él es la luz El pan de vida es Él Es el camino La verdad, la vida es Él La resurrección La resurrección Él es Jesús No tengo temor Tranquilo yo estoy Jesús va en mi barco Él lleva el timón No tengo temor Confiado yo voy Jesús va en mi barco Él tiene el control No tengo temor Tranquilo yo estoy Jesús va en mi barco Él lleva el timón No tengo temor Confiado yo voy Jesús va en mi barco Él tiene el control Soy el buen pastor Soy el buen pastor Soy el buen pastor Y mis ovejas Oyen mi voz Soy el que soy Soy el que soy Soy tu fuerza Y tu galardón Soy tu amigo fiel Soy tu amigo fiel Yo soy Jesús No tengo temor Tranquilo yo estoy Jesús va en mi barco Él lleva el timón No tengo temor Confiado yo voy Jesús va en mi barco Jesús va en mi barco Él tiene el control No tengo temor Tranquilo yo estoy Jesús va en mi barco Él lleva el timón No tengo temor Confiado yo voy Jesús va en mi barco Él lleva el timón 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 No tengo temor, no tengo temor, Jesús va en mi barco, Él tiene el control, no tengo temor. Tranquilo yo estoy, Jesús va en mi barco, Él lleva el timor. No tengo temor, confiado yo voy, Jesús va en mi barco, Él tiene el control. No tengo temor, tranquilo yo estoy. No tengo temor. No tengo temor. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación. Que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación. Que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el ojo, que me importa hoy, este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí, dicen que loco me volví, porque solamente hablo de Dios y de la salvación. Pero es que este mundo no entiende, no entiende que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dicen por ahí, que loco me volví, que hablo de un ser eterno y que su vida dio por mí. Dicen por ahí, que desprecio las cosas, que desprecio las cosas, que tienen gran valor. Y que he puesto los ojos, en el cielo y su esplendor. Y yo me río y les digo, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el ojo, que me importa hoy, este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el ojo, que me importa hoy, este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por mí, que loco me volví, y loco he de morir. Dicen por mí, que loco me volví, y loco he de morir. En tu camino, no te dejes engañar, el enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal. Aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Dale tu mano ahora, pues al final de todo, Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar. No te preocupes que al final de ese túnel, una luz de esperanza aguardándote está. Aunque haya pruebas en tu camino, ten confianza en el Señor. Así como oscurece, así precisamente, el día resplandecerá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar. No te preocupes que al final de ese túnel, una luz de esperanza aguardándote está. No te preocupes que al final de ese túnel, una luz de esperanza aguardándote está. No te preocupes que al final de ese túnel, una luz de esperanza aguardándote está. Aunque parezca que tu barca se hunde Que las aguas te absorben y sientes desmayar No te preocupes que al final de ese túnel Una luz de esperanza aguardándote está Esa luz, es Jesús, es salud, es Jesús Esa luz, es Jesús, es salud, es Jesús Es Jesús Queda mi vida un nuevo amanecer Llenaste de esperanza mi corazón Quitaste la amargura Hoy puedo sonreír Y aunque la lucha es dura confío solo en ti ¿Qué voy a hacer si el mundo está al revés? A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bien Renunciaré al mundo y sus placeres Y viviré para agradarte a ti Renunciaré a todo lo que impide Servirte a ti, a ti Señor mi Rey Renunciaré, renunciaré al mundo y sus placeres Quiero vivir cerca juntito a ti Y construiré con el poder del cielo Un corazón que se parezca a ti Renunciaré, renunciaré Clavaste mis pecados allá en la cruenta cruz Resucitaste para darme vida y salvación Llenaste de alegría Llenaste de alegría y de felicidad Secaste con amor todas mis lágrimas ¿Qué voy a hacer si el mundo está al revés? A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bien Renunciaré al mundo y sus placeres Y viviré para agradarte a ti Renunciaré a todo lo que impide Servirte a ti, a ti Señor mi Rey Renunciaré al mundo y sus placeres Quiero vivir cerca juntito a ti Quiero vivir cerca juntito a ti Y construiré con el poder del cielo Un corazón que se parezca a ti Renunciaré al mundo y sus placeres Y viviré para agradarte a ti Renunciaré a todo lo que impide Renunciaré a todo lo que impide Servirte a ti, a ti Señor mi Rey Renunciaré al mundo y sus placeres Quiero vivir cerca juntito a ti Y construiré con el poder del cielo Un corazón que se parezca a ti Renunciaré a todo lo que impide 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 No es suficiente tener todo en la vida No es suficiente ser el mejor No es suficiente si Cristo no vive En tu corazón No es suficiente una casa lujosa Ni una cuenta bancaria con más de un millón No es suficiente si no hay esperanza Y no existe el amor Prefiero a Cristo Mi Cristo es mejor Prefiero seguir el camino que lleva a la salvación Prefiero a Cristo Mi Cristo es mejor Ya está decidido que mi casa y yo servimos a Dios No es suficiente tener una familia Si detrás de la puerta hay dolor y traición No es suficiente si Cristo no vive En tu corazón No es suficiente darle todo a los hijos Los más caros regalos y el auto mejor No es suficiente si no hay esperanza 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 Ya está decidido que mi casa y yo servimos a Dios Ya está decidido que mi casa y yo servimos a Dios Ya está decidido que mi casa No es suficiente si no hay esperanza No es suficiente si no hay esperanza No es suficiente si no hay esperanzan No es suficiente si no hay esperanza ¡30 mil ojos! Gracias por ver el video.